Nuestras tradiciones son chingones, nuestra comida es chingona, nuestras culturas chingones, nuestros pueblos mágicos chingones, pero lo más chingón de todo somos nosotros, los chingones que nos estacionamos donde no está permitido, pues al cabo, ¿qué tanto es tantito? A mí tú me la pelas. Somos chingones para ignorar reglamentos, cruzamos por donde nos da la gana, rodamos por la banqueta, nos apropiamos de todos los carriles, aceleramos en luz amarilla, damos mordida a la menor oportunidad y como buenos chingones, contamos que pagamos menos de lo que nos pedían. Y quiero ser el chingón que un día paga un boleto al doble o triple de su valor en reventa y al otro regatea el precio del trabajo y talento de nuestros artesanos. Somos bien, pero bien chingones, porque dejamos un basurero a nuestro paso, porque tiramos una, dos, tres, miles de colillas en la calle. Eso sí, que nadie lo haga en nuestra casa o arde troya. Compramos películas piratas, tablets, celulares robados y se nos olvida que alguien fue víctima de violencia para que nos salieran más baratos. Así de chingones somos. Hacemos gala de nuestra chingonería para ignorar instrucciones. En la caja rápida, ahí vamos con el carrito lleno. En el transporte público, nos hacemos los dormidos para no ceder el lugar. En carretera no hay límite de velocidad. En el andén, cruzamos la línea amarilla. En pleno siglo XXI, somos bien chingones, porque aún somos clasistas y machistas y racistas, y en muchos casos, malinchistas. Ok, hagamos una pausa chingona. ¿Listo? Continuamos. Y somos ultra chingones, dependiendo a madres, hijas, hermanas y esposas. Pero al mismo tiempo, manoseamos a otras mujeres o las desvestimos con la mirada, sin importar que se sientan incómodas. Peleamos nuestro derecho a la igualdad. Eso sí, sin renunciar a que el hombre nos abra la puerta, a que el hombre nos pague la cuenta, a que el hombre nos cargue la bolsa. Porque ese es su deber. ¡Qué chingón! Somos los chingones que exigen una educación de calidad. Los mismos chingones que permitimos a nuestros hijos decir el indio ese, la vieja esa, el mongol, la gorda esa, como si el físico, sexo o condición de vida definiera a las personas. Nos indigna más un penal que no fue penal, que la desigualdad, el hambre o el abandono de los nuestros. Eso es de verdaderos chingones. Pero queremos decirte una cosa. El día que dejemos de creer que somos chingones por chingarnos a los demás, ese día seremos chingones de verdad. ¡Viva México!